Fue como que ya tengo el pelo muy largo, ¿no? Pantén, patrociname. Por favor. ¿Cómo anda la mafia? Tanto tiempo sin aparecer en cámara. Hola, ¿me extrañaron? Tengo tres cosas para decir. Primero, esta es la segunda temporada de Tokyo Revengers. Si querés verte la primera para hacer memoria, podés hacerlo con la tarjetita de acá arriba. De este lado, ¿verdad? Sí, acá. Segundo, hay nuevo servidor de Discord del canal, así que... Anda a unirte. Anda, dale. No es una pregunta. Y tercero, ya resumí el live action de este anime. Porque sí, tiene un live action. ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabés. Podés ir a verlo con la tarjetita de acá arriba también. En mi canal de resúmenes de películas. Porque sí, también tengo otro canal. ¿No lo sabías? Bueno, ahora lo sabés. No sé qué estás esperando. Mirate este video y después anda a ver ese. Ahora sí, vamos con Tokyo Revengers temporada 2. El resumen en 10 minutos, que nunca son 10 minutos, pero que te ves igual porque sos un masoquista de mierda. Luego de lo que vimos al final de la primera temporada, después de que Kikisaki matara a Shifuyo Matsuno de un tiro en frente del prota, le dijo que era su héroe, lo apuntó con la pistola y lo mató. Listo, hasta acá el resumen. Bien, bañense. ¡Chao! Mentira, mentira, mentira. Porque justo llegó Kazutora, quien ya creció, salió de la cárcel, se ve todavía más fachero y había ido para salvar a Shifuyo, porque resulta que después de que fue liberado, él fue el único que lo fue a buscar y empezaron a trabajar juntos para investigar a Kisaki. Pero las cosas malieron, sale y solo pudo salvar al prota. Y este le contó todo a Takemichi, de que las cosas se fueron al carajo desde que la Touman empezó a manejar todo lo ilegal y rastrero, porque dirigen casinos ilegales, prostitución, tienen mucha plata sucia, asesinan... ¡Una locura! Y le contó por qué la Touman cambió tanto. Resulta que un día Mikey cambió, cosa que afectó a la pandilla, y bueno, tomaron un rumbo muy oscuro después de que los Black Dragon formaran parte de la Touman. Una pandilla con un líder que consiguió dicho puesto después de asesinar al anterior jefe de la misma. Y que una vez unieron a la Touman, estos se volvieron la mano izquierda de Mikey y su mano derecha sería Kisaki. Pero bueno, no todo es malo, porque Chifuyu, como dije, estaba investigando a Kisaki y trabajaba junto a un policía, quien obviamente ya sabemos todos que es Naoto, quien ni bien vio al prota, lo arrestó. Porque resulta que en este presente, fue él quien mandó a su mejor amigo de la infancia, Akun, a matar a Hinata. O sea, mandó a matar a quien está intentando salvar. Qué bien el Tekemichi mafioso, ¿no? Aunque él no sabía que era Hina quien mandó a matar, sino que era todo un plan de Kisaki, para variar. Cosa que lo dejó re mal. Pero bueno, después de decirle eso, Naoto le dice que vuelve al pasado, que cambie todo tratando de evitar que los Black Dragon se unan a la Touman y que tenga muchísimo cuidado del actual líder de los mismos, un tal Hakai Shiba. Y le dijo que no vuelve al presente hasta cambiarlo, porque ahora lo tiene que arrestar. Así que ahí lo tenés de nuevo al prota viajando al pasado para intentar cambiar la historia y adivinen quién fue la primera persona a la que se encontró, al tipo que debía evitar a toda costa, Hakai, quien todavía no forma parte de los Black Dragon. De hecho, es el subcapitán de la segunda división de la Tokio Manchi, división liderada por Takashi Mitsuya, a quien de hecho este tipo admiro un montón y se llevan re bien. Y al inicio el prota obviamente se sorprendió, porque el tipo es re buena onda. No parece que en el futuro vaya a liderar una banda de asesinos a sangre fría, aparte de que también siempre anda con su hermana mayor de arriba para abajo, Yuzuha. Pero ¿cómo un tipo tan buena onda como este se volvería tan malo? Te preguntarás. Pues por culpa del actual líder de los Black Dragon. Un gorila gigante que más que persona parece una puta pared. Taiju. Quien resulta ser el hermano mayor de Hakai y Yuzuha. Lo que significa que Hakai, para ser el nuevo líder de los Black Dragon, asesinará a su propio hermano. ¡Fua! Tremendo. Giro inesperado. El tema es que los Black Dragon tienen como regla que si otra pandilla se mete en su territorio, los tienen que cagar a piñas. Así que al ver al prota, pues lo cagaron a piñas. Hasta que Hakai le pidió que deje de lastimarlo porque es su amigo, pero como no puede pedir algo sin dar otra cosa a cambio, intercambio equivalente muchachos, Hakai dijo que si lo hace, se uniría a los Black Dragon. Y como Taiju quiere que su hermano menor se una a la pandilla, aceptó. Y es que resulta que Hakai realmente no quería unirse a su pandilla, sino no estaría en otra. Porque resulta que cuando era chico, conoció a Takashi, quien le enseñó a usar su fuerza para proteger a otros, al contrario que su hermano, quien desde que se volvió líder de los Black Dragon, le cobra a la gente por protección. Sí, todo un empresario este tipo. Pero bueno, el caso es que a la noche, Takemichi hablando con Chifuyu, le contó todo el tema del viaje en el tiempo, que está tratando de evitar que amigos suyos mueran, que toda la culpa la tienen las tetas, digo, quizá aquí teta, y Chifuyu le creyó. ¿En serio? Sí, tiene sentido que hayan días donde pareces un simio con retraso y otros donde sos re maduro, así que te creo. Ah, bueno. Con eso, Takemichi se ganó su respeto por estar trabajando solo todo ese tiempo, y ahora trabajarían juntos. Y lo primero sería evitar que Hakai se una a los Black Dragon. Y para conseguirlo, Chifuyu pensó en un plan infalible que podría funcionar... ¿Cómo no? Ofrecerle comida a Mikey para que no acepte que Hakai se vaya de la Tauman. Cosa que sorprendentemente no... No funcionó. Pero el capitán de la segunda división sí evitó que se fuera diciendo que no lo aceptaría, y dijo que él mismo iría en persona a hablar con Taishu, así que fue y le dijo todo lo contrario. Que dejaría que Hakai se una a los Black Dragon solo si a cambio deja tranquila a Yuzuha. Ah, porque no te conté. Hakai desde chico viene cuidando y defendiendo a su hermana de Taishu, quien disfruta de golpearlos y bueno, Hakai es buen hermano así que recibe los golpes por ella. Y Taishu aceptó el trato. Dijo que la dejaría tranquila a cambio de que Hakai se una a los Black Dragon y parecía ir todo por el mismo camino. Porque no es solo que Hakai se una a los Black Dragon, sino que también la cerecita del pastel, es que este fue con Takemichi a contarle que ya está cansado de Taishu y que lo quiere matar. Porque no confía con que este vaya a cumplir su parte del trato, porque ya ha roto promesas antes en el pasado como cuando golpeó a su hermana, así que no le cree. Después de decir eso se va, y Takemichi estaba que no te haces una idea. Preocupadísimo, por lo que preparó una reunión con los otros capitanes, de los cuales el único que no asistió fue Mikey. Porque al parecer todo este tema de los Black Dragon le da igual. Sin mencionar de que está triste por haber perdido a seres queridos como vimos en la anterior temporada. Pero bueno, en la reunión ninguno parecía interesado en ayudar a Takemichi, ninguno a excepción de Kisaki y Hanma. Obviamente el prote Chifuyo dijeron que no, aunque después dijeron que sí. Porque resulta que Kisaki tiene un topo en los Black Dragon, así que fueron y le pagaron 10.000 yenes para que éste cuente cosas sobre su líder. Pero justo, antes de que pueda decir algo, aparece uno de los subcapitanes de los BD. Y sí, les voy a empezar a decir así ahora, porque qué paja decir Black Dragon cada cinco minutos. Este tipo se llama Hajime, quien mandó llevarse a este otro por traidor, y les dijo que él nunca contaría algo sobre su líder por 10.000 yenes. Por 100.000 capaz que sí, pero por 10 no. El tema es que Kisaki pagó, y éste dijo que el jefe nunca está solo a excepción de un día al año, en Navidad. Porque aunque no lo parezca, el tipo es religioso, y cada noche de Navidad va solo a la iglesia a rezar. Así que ahora, ya saben cuándo Hakai podría planear asesinar a su hermano. Qué lindo regalo de Navidad, ¿no? Ja, ja. Que hablando de Navidad. Teke Michi, al parecer, había acordado salir con Hina justo un día antes de Navidad, y hablando con ella, se enteró de que ya conoce a Kisaki de antes, solo que no se acordaba. Y es que resulta que unos años antes, Kisaki era el rarito inteligente de la clase al que solo Hina le hablaba, y un día que estaban volviendo a clase, vieron a un niño molestando a un gato, ella se metió a salvarlo, empezaron a molestarla a ella, hasta que llegó Takemichi haciéndose el héroe, y lo re sopapearon. Salvarla la salvó, pero lo sopapearon. Y el tema es que de ahí ya conocí a Kisaki, solo que él ni siquiera le prestó atención. ¡Ah! Estoy enfermo. Y después de hablar, ella se va, y aparece su padre, quien le pide amablemente a Takemichi, que deje de salir con su hija, porque no quiere que salga con un pandillero. La rellenó la cabeza de que solo le va a traer cosas malas, y bueno, el prota una vez llegó el día de la cita, o sea, el 24 de diciembre, antes que en navidad, la dejó. Y ella obvio se enojó, y se desquitó cagándolo a trompadas. Ja ja, mirá si el prota va a llegar a lastimar a Hinata, que parece que ella pelea más que él. Pero bueno, de ahí, después de llorar por haber terminado con su novia, Takemichi se fue con Kisaki Hanmechifuyu, para terminar de hablar de lo que hará en el 25. Y el plan era simple, Hakai iba a estar esperando adentro de la iglesia a su hermano, como una esposa esperando a su marido en el altar, pero en vez de comerle la boca, planeaba apuñalarlo. Pero Takemichi entraría a convencerlo de que no lo mate, mientras que Kisaki Hanmechifuyu intentaban retener a Taishu afuera. Pero... Kisaki los traicionó. ¡No me sorprende! El tema es que junto a Hanma, ataron a Chifuyu y después se fueron, porque según dijo, no hay que meterse en problemas ajenos. Y como era de esperarse, Taishu llegó, y Hakai intentó apuñalarlo, pero no lo consiguió. Sino que el muro andante este, los terminó sopapeando a él y a Takemichi. Pero de la nada aparece Yuzuha por atrás, agarrando el cuchillo, y termina apuñalando a Taishu. Que si te preguntabas qué carajos hace acá esta mina, es que Kisaki le avisó solo porque le gusta ver el mundo arder. Pero una simple puñalada no bastará para matar a un tanque con piernas como este. Así que ahora eran tres recibiendo golpes, más tarde llegó Chifuyu, quien también recibió una paliza, hasta que llegó Takashi al rescate y también recibió una paliza. Sí, ya aparecía el video ese donde el tipo golpeaba a todos los que llegaban. No paraba nunca. Y encima, si faltara poco, terminaron llegando los subcapitanes de los BD, el que vimos hace un rato, Hajime y Seiju, el otro subcapitán. Quienes le dieron la información a estos de que el jefe justo iba a estar solo ese día, pero no son tan traidores como para dejarlo solo, así que también le avisaron y bueno. Terminaron yendo con más de 100 pandilleros que estaban esperando afuera de la iglesia, y parecía que Takemichi y el resto no tenían escapatoria. Pero antes de molerlos a golpes, revelaron una pequeña mentirita que dijo Hakai. Y es que resulta que en realidad, él nunca protegió a su hermana, sino que era al revés. Ella era quien recibía los golpes por él, porque él era demasiado cobarde como para hacerle frente a su hermano, cosa que poco a poco lo iba molestando hasta el punto de que agarró el cuchillo y ya estaba decidido a matar a su hermano. ¿Cuántas veces voy diciendo hermano en un solo video? Pero Takemichi lo detiene, lo convence de que no lo haga, de que debe ser mejor hombre que él plantándole cara, y qué mejor demostración que... recibiendo golpes una y otra y otra y otra vez. Puta madre Takemichi, así te van a terminar matando a vos. No pasa nada, dijo el prota, porque por más golpes que recibía, no caía. De hecho, tuvo unos huevos suficientes para decir frente a todos que él mismo derrotará a Taishu y se convertirá en el nuevo líder de los Black Dragon. Al final nos salió comediante. Y eso, sumado a los ánimos de Takashi, al parecer hicieron que Hakai finalmente le plante cara a su hermano para ahora sí que sí proteger a su hermana por primera vez, aunque también recibió una paliza. Pero la puta madre. Igual la cosa no quedó ahí, porque cuando todo parecía perdido, a lo lejos, se escuchaban motocicletas. Y sí, era Mikey, quien llegó a la iglesia re tranquilo de la vida para llevarse a sus amigos, diciendo que si alguien más muere, su hermano mayor y Bashi, se pondrán tristes. Que ellos los guiaron hasta ahí, y que quiere irse en moto con ellos. Así que Takemichi se preocupó, dijo, puta madre, está quedando loquito. Pero en realidad no, era todo metafóricamente, sino que lo decía por la moto que era de su hermano y el amuleto que le recordaba a Bashi. Así que tranquilos, tranquilos, todavía no está tan pirado. El tema es que Taiju por entrometido le dio una piña que lo acostó. Pero como Mikey no tiene sueño, se levantó y enojado por el golpe, en un instante le dio una patada a Taiju que al parecer este sí tenía sueño, así que lo dejó dormido en el piso. Al rato recupera la conciencia y enojado mandó Hajime a llamar a los 100 hombres que tenían afuera. Pero cuando salieron, se dieron cuenta de que Mikey no había ido solo, sino que fue con Draken, el cual se había hecho cargo el solo de los 100 tipos. Y al verlos tirados a todos en el suelo, los Black Dragon perdieron. Cosa que hizo que uno, Taiju se fuera de la pandilla. Dos, que Hajime y Seiju se vayan juntos como los nuevos líderes. Y tres, terminó el día y Hakai no mató a nadie. Lo que significa que cumplieron la misión. Aparte de que Taiju quedó en shock porque por primera vez perdió y encima a su hermano se le rebeló. Así que ya no intentó más nada y de hecho hasta se fue de la ciudad anda a saber dónde. Pero bueno, el caso es que Takemichi al ver que consiguió salvar a Hakai y a la Tauman del Oscuro Futuro, se desplomó por el cansancio. Pero todavía no podía descansar porque Mikey y Draken fueron a buscarlo principalmente a él por petición de Emma, la medio hermana de Mikey. Que sí, ya sé que en el video de la primera temporada dije que eran hermanos, ¿ok? Perdón, también dije que era la novia de Draken. Bueno, todavía no son novios, pero lo dije porque ella quiere con él. Puta madre, no puede ser que tenga que explicarlo todo. El tema es que Emma se encontró con Gina, quien le contó lo que pasó con Mikey sabiendo que su padre estaba implicado y bueno, Emma queriendo ser buena amiga le pidió a su medio hermano que llevara a Takemichi con ella para hablar. Se arreglaron, todavía siguen de novios y el padre le recabió. Luego Takemichi se disculpó llorando diciendo que le gusta muchísimo, que quiere salvarla refiriéndose a lo que va a pasar en el futuro, cosa que ya no pasará, en teoría. Acordaron verse en el festival de fin de año y bueno, todo bien, ¿no? Luego se fue con Mikey a dar una vuelta donde hablaron sobre su hermano mayor y de que es consciente de que dentro de él hay oscuridad porque no se cree lo suficientemente fuerte como para salir adelante de buena manera como Takemichi. También le contó que tener esa moto le hace extrañar a su hermano porque la armó él mismo con uno de los motores que encontró en cierto lugar de las Filipinas al que ahora ellos dos acordaron ir a conocer algún día. Y simultáneamente a todo esto, Draken y Takashi estaban hablando recordando viejos tiempos de cuando se conocieron un día que Takashi se escapó para estar grafiteando a un dragón en un callejón, diseñó que Draken le compró con comida. Se hicieron buenos amigos y como Takashi quería sorprenderlo porque vio lo malote que se veía Draken, un día llegó con un tatuaje del dragón a un costado de la cabeza. Dragón que casualmente Draken también se había hecho y bueno, a partir de ahora se harían llamar los dragones gemelos. Aunque Takashi se dejó crecer el pelo así que ni siquiera se le ve el tatuaje. Después de eso llegó el festival de fin de año. Todos como buenos amigos lo pasaron juntos para luego, el primero de enero, el primer día del año, en la primera reunión del año de la Tauman, Mikey expulsó a Kisaki por traidor porque le contaron cómo traicionó a Takemichi y a Chifuyo así que nada, los pulsaron así que este y Hanma se fueron. Y anunciaron que los Black Dragon ahora liderados por estos dos ánganos a partir de ahora formarían parte de la Tauman y que estarían liderados por Takemichi. ¡Fua! Tremendo giro de los acontecimientos, ¿no? Luego de eso, Mikey usó el otro motor que había encontrado su hermano para armar una nueva moto junto a Draken que le regalaron a Takemichi diciendo que el capitán de la primera división debe tener una moto. Y de esa forma Takemichi ya estaba seguro de que cambió el futuro. Así que se sacó una foto con todos sus amigos de la Tauman para el recuerdo, se despidió de Chifuyu, volvió a su presente y se dio cuenta de que estaba peor que antes. Porque ahora fue Mikey quien mató a todos los miembros de la Tauman. Chifuyu murió de un tiro en la cabeza, Hakai murió quemado, a Takashi lo estrangularon, Draken murió apuñalado, Hinata para variar también está muerta e incluso Kisaki murió. Y bueno, el prota después encontró una carta con una postal de Filipinas junto a la foto que se sacó con todos hace 12 años. Y dijo, Filipinas, debe ser Mikey. Así que fue junto a Naoto y sí, se encontró con Mikey quien es un papucho. ¿Qué más querés que te diga? ¡Está buenísimo! El tema es que este confesó haberlos matado a todos porque desde que empezó a matar gente no siente nada. Le preguntó por qué se fue de la Tauman porque al parecer después de lo que pasó 12 años antes el prota abandonó la Tauman porque la pandilla estaba tomando un camino muy peligroso y todos convencieron a Mikey de que no intente convencerlo de quedarse. Pero como Takemichi la recordaba a su fallecido hermano pues colapsó y empezó a matar gente. Y así los mató a todos diciendo que todo lo difícil se soluciona matando. Y ahora le estaba pidiendo a Takemichi que lo mate a él porque todo se fue al carajo. Y como Takemichi se negó lo amenazó a punta de pistola por lo que Naoto quien estaba de escondido le disparó y Mikey muere en los brazos del prota no sin antes que este le diga que puede viajar al pasado y que lo cambiara todo. Y así el prota vuelve a viajar al pasado con la intención de hacerse más fuerte para estar preparado para lo que sea que venga y no verse en la necesidad de dejar la Tauman. Y hablando con Chifuyu pensaba qué hacer si enfrentar a Mikey de alguna forma o si traer de nuevo a Kisaki. ¿Qué? Porque anteriormente era él quien cargaba con toda la oscuridad y siempre era su culpa todo lo malo no de Mikey pero bueno. Después de varios días pensando a Takemichi no se le ocurre mejor idea que convertirse en el líder de todas las pandillas así que planeaba irse a otra ciudad para enfrentar a otras pandillas claro como él solito puede enfrentarlos a todos ¿no? Pero en eso del tren salen un montón de tipos con uniformes rojos miembros de la pandilla Tenshiku de Yokohama quienes llegaron a Tokio con la intención de cagarse a piñas con todos los de la Tauman. El tema es que Takemichi y a sus amigos no solo los alcanzaron y golpearon sino que después apareció Kisaki y sí este hijo de su hermana tenía que estar atrás de todo ¿verdad? Resulta que después de que lo expulsaran de la Tauman se fue a Yokohama junto a Hanma para unirse a los de Tenshiku tras hablar con el líder este albino y como todos los de Tenshiku van tras la Tauman eso significa que Kisaki quiere venganza pero después de que se presente con su nuevo uniforme rojo frente a Takemichi y le diga nuevamente que es su héroe hizo dudar a Takemichi ¿de qué lo hizo dudar? te preguntarás ¿de que lo admira? ¿o tal vez de que Kisaki puede viajar en el tiempo? porque en el futuro le había dicho justo lo mismo no sé no lo mencionan pero sí que te deja con la duda ¿no? lamentablemente ahí termina la temporada pero ya está confirmada la tercera temporada para el 2024 así que solo queda esperar suscríbete y comenta Kisaki y deja de romper las pelotas por favor tal vez haciéndolo te ganes un corazón y bañense chao